...por izquierda Mozas, ahí viene el gol, el toque de Cañete para Godoy, el centro, estaba Marini, la figura de Colón y a los 14 minutos aproximadamente, 18 minutos se pone Colón en ventaja de esta manera la proyección de Godoy, el centro al medio, Sasuke no puede retener y Marini pone de esta manera Colón 1 al Ferrer 0 Perazzi, Solari, Apura Posuto y a los 15 minutos 1-1 a mi me quedan mis dudas porque, está bien, el error es de Solari, pero Perazzi ve que viene Posuto apurándolo al defensor Zavalero y de esta manera...